un saludo de colores para todos los jóvenes cursillistas de latinoamérica mi nombre es kevin gallego chaverra tengo 27 años y actualmente soy el vocal nacional de jóvenes de colombia realicé mi cursillo en el año 2009 primer curso para jóvenes de la diócesis de sol sonrio negro la vocalía de jóvenes es una realidad de nuestro país desde el año pasado cuando gracias al comité ejecutivo nacional y también el grupo latinoamericano por el impulso pues se da apertura a esta vocalía que por más de un año ha estado sirviendo al movimiento en la parte de los jóvenes junto con mis hermanos jóvenes de la vocalía queremos presentarles a ustedes a toda latinoamérica en generalidades historia del movimiento estructura del mismo acá en colombia así que bienvenidos somos el país que el espíritu santo escogió para traer los cursillos de cristiandad al continente sí en el año 1953 el padre rafael sarmiento peralta posteriormente obispo de colombia realizó el primer cursillo de damas en el país y en el mundo con esta alegría les contamos algunos apartes de la historia variedad y riqueza de nuestra tierra colombia es un cúmulo de paisajes música biodiversidad y tradiciones que hacen del recorrerla una aventura plagada de magia y belleza así como el café las orquídeas y las esmeraldas el colombiano se caracteriza mundialmente por ser emprendedor trabajador creativo alegre y generoso carismas que han permitido el triunfo de artistas deportistas científicos escritores y colombianos anónimos que día a día dejan muy en alto el nombre de nuestra tierra tengo la camisa nera ubicada en la esquina noroccidental de américa del sur colombia tiene costas sobre los océanos atlántico y pacífico que constituyen sus límites norte y occidental respectivamente al este limita con venezuela y brasil al sur con perú y ecuador y al noroeste con panamá por su tamaño colombia es el cuarto país más grande de américa del sur forma parte de su territorio los archipiélagos de san andrés y providencia el rosario y san bernardo en el caribe y las está organizada en treinta y dos departamentos su moneda es el peso su idioma el español por sus características geográficas en colombia se diferencian claramente cinco regiones naturales la atlántica o caribe la andina la pacífica la orinoquía y la amazonía en la región atlántica extensas llanuras hallan su complemento ideal en las aguas tibias del caribe a cuyas orillas se sitúan ciudades como los distritos turísticos y culturales de cartagena y santa marta así como el distrito especial industrial y portuario de barranquilla entre otras la región andina que debe su identidad a la soberbia cordillera de los andes es la más poblada de todas y la de mayor desarrollo económico e industrial en ella se sitúa la mayoría de ciudades importantes del país y su distrito capital bogotá en la región pacífica conviven departamentos de fuerte presencia indígena como nariño y cauca así como el rico valle del cauca en el sur con las selvas del chocó al norte la selva recorrida por grandes y caudalosos ríos caracteriza gran parte de la orinoquía conformada por los extensos llanos orientales y la amazonía regiones con importante población indígena y ricas en biodiversidad y recursos naturales hola les habla andrea reinas de bogotá colombia desde el año pasado el espíritu santo ha venido impulsándonos a rezar el rosario durante el mes de octubre así lo hemos hecho durante los 31 días y el último día en una jornada extensa de 24 horas nos hemos unido como movimiento a estar en un solo objetivo estar con la virgen maría las 24 horas también les quiero contar que en junio de este año llevamos a cabo nuestra primera pascua juvenil donde convocamos más de 25 jóvenes a vivir una experiencia de colores porque cristo cuenta con nosotros como vocalía de jóvenes realizamos el primer encuentro nacional navideño en el año 2020 un espacio de celebración de ese hermoso nacimiento de nuestro niño jesús con nuestros hermanos cursillistas de diferentes edades sus familias y sus amigos entre febrero y mayo del año 2021 la vocalía nacional de jóvenes se integró con la vocalía nacional de estudio por medio del espacio escuela nacional de dirigentes en este espacio pudimos presentar y discernir la hermosa exhortación apostólica de nuestro papa francisco christus vivit una exhortación apostólica dedicada a los jóvenes y al pueblo de dios de todo el mundo les contamos que desde la vocalía nacional de jóvenes nos preparamos para la pascua y como lo hicimos lo hicimos a través del cuaresmero que consistía en unas reflexiones a manera de reto que compartíamos con nuestros hermanos todos los días a través de las redes sociales durante este año 2021 también nos reunimos desde la vocalía nacional con los vocales y vice vocales para evaluar revisar y planear nuestras actividades algunos vocales de jóvenes y sacerdotes asesores de los secretariados han realizado vídeos para invitar y motivar a los jóvenes cursillistas del país en la diócesis de jirá nacen nuestros semilleres jóvenes mcc en el cual nos hemos vinculado en actividades como recorrido de nuestra virgen peregrina acompañamiento en las actividades parroquiales acompañamiento en nuestras sultrellas dioses sanas y parroquiales y además también tenemos nuestra escuela abierta católica virtual de colores y desde el secretariado de nativa en bogotá colombia queremos contarle que aunque nuestra vocal iba lleva poco tiempo y de la pandemia hemos tratado de reunirnos siempre todos los jóvenes de los 28 secretariados para manifestar nuestros talentos nuestras virtudes y poner a servicio el movimiento todo lo que tenemos para dar de esta manera contribuir al crecimiento espiritual de los jóvenes y de todo el movimiento gracias al movimiento en el mundo en latinoamérica y en especial a colombia por respaldarnos por ayudarnos a crecer y por seguir este camino con nosotros para seguir aprendiendo de colores y